Los Venados de Yucatán se quedaron a tres minutos de obtener su primera victoria en el torneo de Copa Clausura 2018 y terminaron empatando a dos anotaciones ante los Esmeraldas de León este martes por la noche en el Estadio Olímpico Carlos Ituralde. Con un gol de vestidor a los 52 segundos de iniciado el encuentro, Venados se fue arriba con la anotación del brasileño Francisco Da Costa. Jonathan Sánchez sirvió para el delantero Astado, quien con un disparo a primer poste venció al guardameta Carlos Rodríguez. El argentino Leandro Navarro ya en la parte complementaria y al minuto 78 de acciones puso el 2 por 0 en los cartones. Tras sacarse la marca y en el filo del área grande definió de pierna derecha para anidar el balón pegado al ángulo inferior izquierdo. El goleador Mauro Bocelli, quien entró de cambio al partido, hizo el primer gol de la fiera al minuto 88 y dos minutos más tarde Andrés Mosquera puso cifras definitivas al marcar el segundo gol de León. Tanto Esmeraldas como Venados concluyeron el partido con 10 elementos por las expulsiones de Juan Francisco Cornejo y Jonathan Sánchez respectivamente. Con el resultado, Venados subió su primera unidad en la copa y quedó eliminado, en tanto que León llegó a cuatro puntos y aún abriga esperanzas. Estas fueron las reacciones de los técnicos Gustavo Díaz y Bruno Marioni al concluir el encuentro. Si ves las llegadas fuimos superiores, tal vez no arrancamos bien en los primeros 15 minutos, 20, donde Venados lo hizo mejor que nosotros y se puso en ventaja. Pero luego el equipo fue, insistió, empezó a encontrar por las bandas. En el primer tiempo tal vez nos faltó más llegada o peso ofensivo en el área rival, pero sí lo tuvimos en la segunda etapa, incluso hasta con un jugador menos, se sentía el equipo superior. Luego la adversidad del segundo gol, el equipo siguió insistiendo y el corazón y la nobleza del equipo hizo lograr un empate y casi una victoria en la última jugada. Cometimos errores. No me puede causar decepción cometer errores. Hay que trabajar con la molestia lógica de tener un partido que parecía que estaban todas las condiciones dadas para quedarnos con los tres puntos y que se nos escape de esta forma, evidentemente no nos agrada. Pero bueno, digo, estas cosas tiene el fútbol. En algún partido nos tocó ser a nosotros los que damos vuelta un resultado, hoy nos dieron vuelta un resultado y hay que seguir trabajando para que estos errores que hoy quizás cometimos que no se vuelvan a suceder.